Bueno, máximo común divisor de dos números. Si tienes dos números, por ejemplo el 20 y el 30. ¿Cuál es el número más grande máximo que divide a los dos? Divisor que divide a los dos común. Pues yo primero los factorizo. ¿Qué? ¿Qué pasa con el 5? No. Por eso he puesto estos dos números. No es el 5. El máximo común divisor es factores comunes al menor exponente. Se cogen los factores comunes al menor exponente. En este 20 es 2 al cuadrado por 5 y 30 es 2 por 3 por 5. ¿Qué factores son comunes? El 2 es común porque aparecen los dos. Pero tengo que coger el de menor exponente, que es este. ¿Vale? y luego el otro común es 5 que aparece con el mismo exponente así que cojo uno de los dos. El máximo común divisor de 2 y 5 perdón, de 20 y 30 es 10. Fíjate que yo puedo dividir 20 entre 10 y 30 entre 10. O sea, que divide a los dos números. Y además es el número más grande. Por ejemplo los podría dividir entre 5 también pero no es el número más grande que divide a los dos números. Esto sería como si tengo rosas rojas y amapolas de cuánto puedo hacer los paquetes para que quepan el máximo. En cada paquete siendo iguales. Eso es el máximo común divisor. Y no nos sirve o sea, nos sirve para hacer problemas donde tengamos que dividir varias cosas y hayan de ser comunes. Pero a lo que nosotros vamos es a las ecuaciones y vamos a ver qué utilidad tienen las ecuaciones. Mínimo común múltiplo. Se cogen los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Por ejemplo ya que hemos hecho el 20 y 30 el típico problema es imagina que coincides en una parada con dos autobuses que uno pasa cada 20 minutos y el otro pasa cada 30 minutos. Si coinciden ahora ¿cuándo volverán a coincidir? los factorizo y me queda que 20 es 2 al cuadrado por 5 y 30 es 2 por 3 por 5 comunes y no comunes al mayor exponente todos juntos de aquí cojo el 2 al cuadrado el 5 tiene el mismo lo cojo y el no común que es el 3 también me da 60 o sea que vuelven a coincidir al 60 ¿por qué? porque este pasa 0 20 40 y 60 y el otro pasa a los 30 y vuelve a pasar a los 60 es el número más pequeño donde vuelven a coincidir los dos y lo vas multiplicando ¿vale? entonces ¿qué utilidad tiene esto? para las ecuaciones muchas porque cuando tenemos x partido 4 menos 1 partido 3 más igual a 2 partido 6 por ejemplo lo primero que tienes que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores ¿cómo hago el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 6? pues yo sé que 4 es 2 al cuadrado 3 es 3 y 6 es 2 por 3 ¿vale? entonces cojo los comunes que no hay ninguno común a los 3 pero el que sea el mayor exponente 2 al cuadrado por 3 que está elevado a 1 el mínimo común múltiplo es 12 ¿para qué me sirve? para quitar entre comillas denominadores ¿cómo se quita los denominadores? pues cojo el mínimo común múltiplo y lo multiplico por cada término este es otro término lo multiplico y este es otro y lo multiplico y me queda como este divide a los 3 me quedan números enteros 12 entre 4 3 por x 3x menos 12 entre 3 4 por 1 4 igual a 12 entre 6 2 por 2 4 ¿ves? y ya no te quedan denominadores se simplifican entonces se busca el número más pequeño para que no tenga que hacer operaciones demasiado grandes también me hubiera valido el 24 y gente que lo que hace es multiplicar los 3 números mal ¿por qué? porque te queda un número muy grande 4 por 3 12 por 6 72 72 es un número muy grande te vale pero te van a quedar números más grandes sí pero te salen números más grandes es menos práctico es más fácil que te equivoques ¿eh? ¿se las pibes? ¿sboxo? ¿se bandeja ¿se bandeja